Yeah, this is, this is, this is Trapolesmo En este mundo nada es bonito y lo más normal es que la gente falle En la calle hay muchos traicioneros que van de amigos y no les doy detalles En este mundo nada es bonito y lo más normal es que la gente falle En la calle hay muchos traicioneros que van de amigos y no les doy detalles No fake, no case, fuck the femme, quisiera encontrarme pero no me consigo Sentimientos que los tengo muertos, mente fría y corazón partido Solitario cayendo al vacío, fucking recuerdos no me dejan respirar De cupido, papi no me fío y donde le cuente lo tengo que matar Con mis hermanos soñando en grande, quemando la weed mientras se arma un plan Salir del barrio que esa es la meta, sacar adelante mi familia y mi gang Mi barra es peril, la tuya esqueta, ellos se duermen cuando les toca josear Christopher Wallace, años 90, para que les bajen me tienen que matar A veces me falta el amor, pero yo no estoy hecho por las relaciones Ya no recuerdo tu olor, pero tus sonris imagino en ocasiones Sé que si me estás mejor, espero que puedas corregir tus errores Te echo de menos mi amor, pero no tengo tiempo pa' desilusiones Quiero dinero, paz mental, y larga vida pa' todos mis enemigos Quiero chandón, langosta y capear, y no preocuparme cuando gaste efectivo Loco yo sé que lo voy a lograr, por eso si caigo yo me levanto y sigo Salgo del punto al estudio a grabar, porque superas es parte del objetivo En este mundo nada es bonito y lo más normal es que la gente falle En la calle muchos traicioneros que van de amigos y no les doy detalles En este mundo nada es bonito y lo más normal es que la gente falle En la calle muchos traicioneros que van de amigos y no les doy detalles No les doy detalles Salud, salud, salud.